Al nuevo monumental, esta es la ciudad de Rafaela donde el equipo de Lyop recibía al conjunto de Vivas un partido que tuvo público visitante Ahí está Vivas La primera acción que vamos a ver es en el minuto 26 desde un lateral el jugador Juan Ferney Otero termina poniendo el 1-0 A partir de un rechazo de Campi le vuelve a quedar al colombiano que define para poner el partido 1-0 De esa manera ganaba el pinche Rata Están muy contentos con Otero en estudiantes Debe estar feliz mi amigo Ferela Hay varios amigos acá en Chambi Centro tiro libre, Luna, cabezazo de Campi la saca Facundo Sánchez ni hablar de su hijo Manu Qué mal sale el arquero ahí Sí En el minuto 46 el que saca es Zapa Forcejea y gana Toledo Pase atrás para Titi Rodríguez El que saca es Lucas Hoyos Alejandro Guerrero también es estudiante Sí señor Quique Vaca Varios productores ejecutivos de aquí Que además vive en la plata Algunos de ellos Por supuesto Ahí está Chocho Leop Rafaela lo va a empatar por intermedio de Gudiño Javier Gudiño Este era el jugador apuntado ¿sabes por quién? Por Paolo Montero Para llevarlo a central ¿Viste cuando buscaba a un mediocampista por la derecha? Sí El partido se ponía 1 a 1 Iván 15 de la segunda parte Pero a los 18 Javier Toledo Le va a dar otra vez Preparada en la semana por vivas esta Sí El triunfo parcial a estudiantes La quiero ver de vuelta Ahí está vivas Cuando un técnico sabe que esto es preparada en la semana Lo festeja el dobro Mirá No, pero aparte Pero aparte Por cómo Estudiante venía, ¿no? Sin ganar Es buena, ¿eh? Sí que es buena Toledo arranca de atrás En el minuto 36 El gol de Gastón Campi Segundo error Tras la mala salida de Zapa Le da el empate atlético de Rafaela Que se aferra a la ilusión De mantenerse En primera Ahí está Un arquero que sale mal Y Campi Que aprovecha de arriba Para poner El partido Dos a dos Una corrida de Díaz El remate Se va a ir cerca Del palo De la mano izquierda Del arquero Zapa Hubiese atajado a Andújar, ¿no? Andújar está con la solución Claro De no haber sido fecha FIFA Hubiese atajado a Andújar Se va a Matías Avero Expulsado por el codazo Sobre el colombiano Otero ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Independiente reservó A Campania ¿No? Y no jugó Con Arangelo Martino Cabezazo de Gastón Campi Arriba del travesaño Rafael Rafael Ahí estudiantes Empataron Dos a dos ¿Sabes por qué te digo esto? A ti A ti A ti A ti A ti